La extraordinaria actuación del equipo español de Saltos Jr. en el Campeonato de Europa, que se disputó en Ciuwalde, Holanda, se coronó con la medalla de oro de la categoría el pasado 12 de julio. España salió segunda a la pista de los 21 equipos participantes y estuvo representada por Maya de la Joya, con un Lord du Roncel que abrió la actuación y se erigió en la figura del equipo, con un doble cero en las dos mangas, siendo de más plata individual. Mario Villapalos, con Hiroko, debutaba en Campeonato de Europa y lo hizo por la puerta grande. Teo Chulia hizo 0 y 8 puntos con Farahú, brillante jinete, ya fue campeón de Europa por equipos en Mill Street, en la categoría Children. Diego Ramos Maneiro completó sus recorridos con Texas de Treadbomb con 4 y 0 puntos. Aguantó la presión y cerró la actuación del equipo con un cero de oro, quedando de forma individual a las puertas de la medalla con un meritorio cuarto puesto. Pablo Valle Gontresor de Barent, debutante en la categoría pero con amplia experiencia internacional para su edad, fue el jinete reserva. El equipo estuvo capitaneado por Reyes Martín, entrenado por Ricardo Jurado y asistido por el veterinario Álvaro Mocoroa. Marco Fusté fue el jefe de misión de toda la delegación española de saltos. El gran logro de España, coronándose como campeona de Europa Junior de salto de obstáculos en los Países Bajos, lleva a la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre a destacar este hito con el galardón en materia deportiva al equipo español de saltos juniors de la Real Federación Hípica Española en este acto de reconocimiento de méritos. Gracias por ver el video.